Es la hora de almuerzo en la escuela y tenemos que comer en la cafetería, pero ¿dónde estás mi amiga Sara? Ella me dijo que me iba a encontrar aquí para almorzar. No hay nada peor que estar sola en la hora de almuerzo porque nadie se quiere sentar contigo. Sara, bueno aquí se sientan los chicos atléticos, acá se sientan lo que les gusta, ponerse como ropa, disfraces y estos son los chicos cool. Me tendré que sentar solita porque no veo que Sara esté aquí. Oh, no importa, a lo mejor se quedó en clase haciendo tarea o algo así. Hola amigo, hola, hay alguien al lado mío, ¿cómo estás? Oh, no quiere sentarse aquí. Ok, entiendo. Sara, te encontré, ¿dónde estabas? Tuve que comer el almuerzo toda solita y me senté sola y ya terminó el almuerzo. Ajá, dice que estaba bailando tiktoks con una nueva amiga que conoció en su clase de álgebra. Pues me alegro por ti, pero ¿por qué no me invitaste? Sabes que a mí me gusta mucho bailar tiktok. Yo hubiera podido traer mi almuerzo con ustedes y bailar tiktoks. También me gusta a mí. Sara ha hecho nuevas amigas y yo aún no he conocido a muchas personas. Bueno, no importa. Bueno, ya pasó, así que ¿por qué no vamos a clase juntas, Sara? Nos toca educación física. Y es una de mis clases no favoritas, pero tenemos que hacerlo. Dice que su nueva amiga tiene un iPhone 13 y las fotos y los videos son muy nítidos, perfectos para tiktok. Qué suerte de tu amiga, yo ni tengo celular, pero no importa. Vámonos a clase porque no quiero llegar tarde. Somos nuevas en esta escuela y no quiero que los profesores crean que somos flojas. Bueno, tengo que ir a mi casillero a sacar mis libros. ¡Wow! Ese niño tiene una capa muy divertida. Parece que a los estudiantes de aquí les gusta mucho disfrazarse. Bueno, me tengo que ir a la biblioteca a devolver mi libro y sacar un libro nuevo. Aquí está. Todavía me siento un poco perdida en la escuela nueva. ¡Wow! ¿Cuántas personas están aquí jugando? ¡Me encanta este libro! Pero le voy a decir a Sara si quiere ir a mi casita de árbol a leerlo juntas. Nos gusta mucho leer libros y luego como conversar de lo que pasó y nos imaginamos la historia y todo es muy divertido. Pero no sé si ahora Sara estará un poco ocupada porque parece que ahora tiene nuevas amistades. ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Goldie. Los niños aquí no son tan amables que digamos. ¡Oh! Me gusta tu sombrero de conejito. ¡Sí! ¡Hola! Yo soy Goldie. Mucho gusto en conocerte. Me gusta tu MIP rojo. ¡Sara! ¿Dónde estabas? ¿Quieres leer este libro en mi casita de árbol más tarde? ¡Va a ser muy divertido! ¿O te vas a encontrar con tu nueva amiga Jess? ¡Ah! Bueno, pues qué bueno que tienes nuevas amistades. Me siento muy feliz por ti. A lo mejor otro día podemos ir a mi casa de árbol juntas. Sí, me alegro mucho que tengas nuevos amigos, Sara. Yo... Se me ha hecho un poco difícil conocer a nuevas personas en esta escuela. Veo que tus nuevas amistades son un poco más cool que yo. ¡Ay! No estoy celosa, pero al mismo tiempo yo también deseo ser parte de los amigos, las nuevas amistades de mi amiga Sara. Bueno, es clase de ciencias. ¡Hola, Yomi! Yo soy Goldie. ¿Quieres ser mi amiga? Podemos hacer este experimento juntas. Bueno, parece que ya no quieres trabajar conmigo. No sé por qué me siento tan mal hoy. No he podido ser ni un amigo. No importa, Goldie, no importa. Vamos a hacer nuestro proyecto y terminar. ¿Para qué? ¡Sara! ¡Llegaste! ¡Oh! ¡Tienes una nueva amiga! Esta es la chica que baila TikTok y tiene el celular nuevo. De verdad que sí. Sabe bailar muy bonito. Mucho mejor que yo. Sí, veo... Dices que es tu nueva mejor amiga. Pero yo pensé que yo era tu mejor amiga. Puedes tener más de una amiga, pero yo solo era la mejor. Bueno, sí veo que se divierten mucho bailando. Ok, ok, Sara. Te veo luego. Quiero ir a la enfermera. Me quiero ir a casa. He tenido un día muy malo. Me siento muy solita. Oh, no hay nadie aquí todavía. ¿Dónde está la enfermera? ¡Señorita enfermera! Tengo tos. No, mejor van a pensar que tengo corona y me van a poner un palo en la nariz. Señorita, quiero... Me duele un poco la cabeza. No me siento bien. Hey, yo estaba aquí antes que el hot dog. Me tienen que atender a mí primero. Quiero quitarle a mi mamá, por favor. Oh, pero... Señorita enfermera. Parece que está un poco ocupada. Oh, ok. Bueno, entonces, pues... Me siento... Me siento sick. Me siento mal, señorita. Por favor. La enfermera se fue. Hasta la enfermera no quiere ser mi amiga. Hola, Golly. ¿Cómo te fue en la escuela? No, no me fue tan bien hoy. ¿Pero por qué? Te perdiste mucho la vez pasada. Solo quiero ir a mi habitación, Titi. Discúlpame. Pero... Pobrecita. Te hice tu sándwich favorito de turkey. Y... Oh, ¿qué le pasó a Golly? Sé que la edad de ella no es tan fácil. Es difícil ir a una escuela nueva. Pero, Golly, ¿por qué no me cuentas qué pasó? No sé si te quiero... No quiero hablar de eso ahora. Pero, Golly, te sentirás mejor si me dices qué pasó. Te lo aseguro. Ok, entonces, estoy muy triste porque no hice ningún amigo nuevo en la escuela. Y Sara hizo muchos amigos y me ignoraba. Ella no quiere ser mi amiga porque ha conocido a niñas y niños más cool que yo. Oh, lo siento, Golly. Estoy feliz que Sara ha hecho nuevas amistades y sé que tú también harás nuevas amistades muy pronto. Pero, ¿le dijiste a Sara que te sentías un poco triste sobre todo esto? Téate de decirle, pero no me escuchaba. Solo le importa bailar y hacer TikToks con su nueva amiga. Su nueva amiga Jess tiene mil followers, seguidores en TikTok y se creen muy cool. Oh, Golly, sé que pronto te sentirás mucho mejor con tu nueva escuela. Toma un poco de tiempo, pero creo que tienes que decirle a Sara que ella hirió tus sentimientos. Sara es tu mejor amiga y sé que ella no lo hizo a propósito. Si no le cuentas, a lo mejor ni sabe que te hizo sentir mal. Tienes razón, Titi. Trataré de decirle, la invité a mi casa árbol, pero me dijo que estaba ocupada con su nueva amiga. Pero mañana le hablaré y le contaré y le diré que me siento muy mal por todo esto. Me parece una gran idea. No hay nada mejor que decirle a la otra persona lo que sientes. O si no, ellos no pueden adivinar. Gracias por escucharme, Titi. Por supuesto, Golly. Para eso estoy aquí. Chicos, ¿alguna vez han tenido una situación igual así en la escuela? Que tus amigos han hecho nuevas amistades y te sientes un poco como, no sé, triste o que ya no quieren ser tu amigo? Si tienes algún consejo para Golly, por favor, escríbenos en los comentarios. Sí, por favor, amigos, denme un poco de consejitos. ¿Cómo debería ser para sentirme mejor en mi nueva escuela? Oh, Titi, quisiera ver a Bloxy, la he extrañado mucho. Ok, claro. Creo que ya se está despertando. ¿Por qué yo a las hermanitas no estés triste? ¿Acaso tuviste un día terrible como yo? Oh, Golly, creo que está un poquito cansada. No es nada. Ven aquí, Bloxy. Tú eres mi mejor amiga y siempre me haces sentir mejor cuando estoy triste. ¿Por qué no vamos a jugar? Porque ella siempre quiere ser mi amiga y siempre quiere jugar conmigo. Oh, ok. Bueno, chicos, no se olviden de dejarnos sus consejos en los comentarios. No se olviden de suscribirse, darle like y prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver nuestros videos nuevos. Los queremos muchísimo y nos vemos muy prontito en el próximo video. Adiós. Bye. Say bye, Bloxy. Bye. ¡Gracias por ver!